Hola a todos, ¿cómo están? Swatch Bueno Justamente en el sorteo express Quiero adivinar a ver qué íbamos a hacer Los viernes Bueno, me dejaron un montón Por ejemplo, Maxi me dejó dupes Sí, por ejemplo, no tengo Muchos, pero tengo dupes De Que podría ser, por ejemplo De De la de Urban Decay La Makeup Revolution Eso se podría hacer Después Viernes de paletas Bueno, puede ser otro día Eso me lo dijo Sofía Que podía hacer Paletas Sus detalles Y también quizás un maquillaje Con esa paleta También lo podemos hacer Y después, bueno Me pusieron tutoriales De maquillaje Skincare Bueno, ya hay una lista De reproducción De skin care Que también Todos los días Eso aporta siempre Lo que me quieran preguntar Me lo dejan acá abajo Y yo les hago un pequeño video Después Después Bueno Verónica Bravo Dice Ada Te aconseja con tus temores Con tus problemas Con tus traumas Bueno La vida Me la ha dado Experiencia Y Muchos años de terapia También me han ayudado A conocerme mejor Y a poder solucionar Y a poder solucionar problemas Que es cuando acudimos Generalmente A un terapeuta Cuando uno Necesita la ayuda Para solucionar un problema Porque No Hablando quizás Con un amigo No No podés Y Y bueno Y necesitas ayuda Y que mejor Que La de un profesional Bueno Me han dejado Muchos Tutoriales De Maquillaje Que Ya voy a hacer Me lleva mucho tiempo Por eso a veces Me es más cómodo Maquillarme así rapidito Y estoy sin pestañas Nada Pero Eso lleva mucho tiempo Que ya me lo voy a hacer Porque amo el maquillaje Eh Rocío B Me puso cuidado del cabello Autoayuda Realización personal Bueno Todo lo que Me quieran preguntar O alguna cosa Que Quizás pueda ayudar Vamos a A Responder Kailu Me puso cuidado De la piel Si hay Una Lista Que se llama Eh Eh Skin card Lo que necesites Me lo pones ahí Y lo Lo vemos Bueno Me pusieron Muchas cosas Videos ASMR Bueno Para mí esto Fue la novedad Porque los vi En el canal De Miriam Beauty Live Eh Miriam es Excelente Y bueno Y los conocí ahí No pensé Que eran tan O sea Para mí fue novedad Ni sabía que existían Eh Con ruidos Bueno Sí También los puedo hacer Pero acá Lo que más me extrañó Fue De María Estela Eh Que es una seguidora Que quiero mucho Eh Que Me cuenta Que ya Ante Esta situación Que estamos todos Viviendo Eh Ella quería Bueno Control mental Relajación Eh Tengo No hago mucho Porque La duración De De lo que es Es distinto Un vivo Que Que uno puede Eh Hablar Horas Y horas Eh Acá Son solamente Eh Si bien Youtube Me da más horas Por el celular Más de 35 minutos No me deja grabar Entonces Eh Tienen que ser Cortos Los de control mental Y también He hecho Varias relajaciones Guiadas Sobre todo Eh María Estela Eh Me extrañó El comentario Que me deja De que Ella está sintiendo Eh Acá Ya me ensucié Con Con maquillaje Vuestra Y su achada Me Me extrañó El comentario Que me deja De que está Muy angustiada Que Angustia Es sentir Un dolor En el pecho Feo Y Bueno Yo lo que te puedo Decir Es La parte Práctica Bueno Lo ideal Sería Eh Que recurras Quizás Pero hoy en día Quizás Por problemas Económicos Por un montón De cosas Lo ideal Sería recurrir A un terapeuta A un psicólogo O a un psiquiatra Que No solamente Te va a ayudar Hablando Y que vos le hables Sobre lo que te pasa Sino también Medicándote Los psiquiatras Pueden medicar Eh O un psicólogo Que a su vez Te puede derivar A un psiquiatra Para que Te haga Eh Alguna receta Si es que Si es que la Necesitas Yo María Estela Eh Que te aprecio Un montón Te diría Que en estos momentos Hay pequeños Recursos Caseros Caseros Estamos hablando De algo Casero Nada Profesional Pero que en el momento Quizás Te pueden Servir Y sacar La angustia O por lo menos Aliviarla Eh Esos recursos Son Podés Eh En el kiosco Comprarte O en cualquier Librería Hay libritos Eh Con mandalas Comprarte Lápices de cera O Lápices comunes Los más baratos Y empezar Te vas a la cama Tranquila A A rellenar Podés pintarlos Con distintos Colores Podés pintarlos Con témpera Pero empezar Tu tiempo Enfocada En eso Voy A tomarme Este tiempo Para Eh Pintar Mandalas Mandalas Son Para los que No saben Formas Eh Como flores Que Van haciendo Y van entrando Y nos van Armonizando Mucho También Yo te diría Eh Lo ideal Es Tomarse Siempre Un tiempo Para uno No sé Que te gusta Te gusta leer Tu libro Bueno Eh Un buen libro Entrar en ese mundo De fantasía En donde vos Cada personaje Lo ves Eh A tu manera Entrar Leer Hace Mucho Bien Y te transporta A A un mundo Muy lindo Y muy Muy mágico Eh La fe Tener fe En algo En lo que sea No es necesario Una religión Podés creer En el universo Leer Metafísica Eh Práctico A nivel Físico Esa relajación De Contraigo Y relajo Contraer El cuerpo Y relajarte Todo eso Apretar fuerte Y relajarte Todo eso Te va a ayudar Un montón Y más A nivel Físico También hacerte Baños De inmersión Poner el agua Calentita La bañera Una música Puede ser La que te guste La música clásica Eh De Mozart Eh Vivaldi Es Las estaciones De Vivaldi Dan mucha Alegría Son Vivaldi Pienso que Que da mucha Energía Positiva Eh Tener música Estar Conectada Con música No Conectada Con la radio Con las noticias Con Tenés que estar Si No vivís Fuera del mundo Pero En este momento Que estás sintiendo Angustia Conéctate Con las cosas Positivas Conéctate Con las plantas Con las piedras Si tenés Las piedras Tienen su energía Eh Con las plantas Si no tenés plantas Comprate una plantita Cuidala Eh O en un poquito En una macetita Plantá No sé Comiste una mandarina Una naranja Plantá la semillita Y hasta De la palta Y Yo acá tengo Y vas a ver Que es Hasta lindo Ver Cómo va Creciendo Esa Ese tallito Verde Por ejemplo El de la naranja Saca una hojita verde Que te das cuenta Que no es un yuyo El de la palta Sale Un palo largo Y arriba Tres hojitas En la maceta Hasta Es lindo Lo que hacíamos La germinación Poníamos En un vaso Un secante Un poroto Adentro del vaso Le poníamos Algodón Húmedo Íbamos viendo Como De ese Porotito Iba saliendo La vida Iba saliendo Las raíces Iba saliendo Después de a poquito El tallo Iba saliendo Eh Hasta hacerte Una germinación Te va a ayudar Eh Es una pavada Pero ayuda Eh El cuidado De una mascota Impresionante Y más De una mascota Que Que encuentres Eh Que necesite También Eh Un refugio Después También Los baños De inmersión Los baños De inmersión No es necesario Comprarse La pelota Isadora De lavanda Y de todos Los chiches Los baños De inmersión Podés comprarte Que es barato Sal gruesa No te digo Sal marina En la dietética Sino sal gruesa En el súper Eh O sal común Lo ideal sería sal gruesa Como si fuera El agua del mar Te das un bañito De esos Con sal gruesa Te relaja Siempre Eh Atenta Porque te podés relajar Y te quedás dormida No Atenta Podés hasta Llevarte un libro Eh Mientras estás Dándote un baño Y bueno Baños Con una tira De valla aspirina Relajan Un montón Eh Lógicamente Si te das un baño De sal Después te enjuagás Te das una ducha Te enjuagás la sal Para que no se te seque la piel Te pones una linda crema Una crema Hins Ya tiene un lindo aroma No es necesario Tener plata Para sentirse mejor Eh Hay mucha gente de dinero Que que está muy 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 mal Y muy triste Y piensa que el dinero Eh Tapa Eh Eh Las carencias afectivas Que Que tiene Que tiene Y que tenemos A veces El dinero Te tapa Las carencias De dinero Las otras carencias No te las tapa Te las tapa El afecto Y el afecto Te lo puede dar Una mascota Eh El afecto Eh Mutuo Se puede dar Con una planta Hasta con piedras Y vos tenés Que buscar La forma María Estela De relajarte De no engancharte Con la televisión De no engancharte Con la gente Negativa De no engancharte Con la gente Eh Complicada Que siempre busca grietas Alejarte 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 Porque Hay gente Que es muy Conflictiva Que Quiere Tratar De salir Pero no sale Y vos no tenés Que acercarte Nadie Salva A nadie No podés Tampoco ser Esponja De los demás Porque vos tenés Que cuidar Porque si estás Sintiendo una angustia Ya físicamente No es broma Lo ideal Si no podés ir A un terapeuta A un clínico A un médico Y estos pequeños consejitos Eh Hacen la diferencia Tomate un tiempo Para verme Déjame un comentario Eh Un maquillaje Que quieras Que hagan Y bueno Besos